De Río Tercero, bandón, bandón, exquisita, banda hermosa hipnótica. Vinieron aquí para compartir este tema conmigo. Además de Hernán y Nahuel, las voces de hipnótica, están Martín Allende en la guitarra y Juan Fratari en la batería y en la percusión. Una especie de... es como una chacarera que está buenísima, no tiene forma de chacarera, pero es una canción con ritmo de chacarera, espectacular, con sus sonidos súper modernos y de avanzada que me encantan y el buen gusto que subrayo. En nuestras medianoches, hipnótica con su canción Domingo. Me encanta, ¿no, Jardí? Siento que tu presencia Cada tanto ronda por aquí Al parecer tu ausencia A veces se olvida de venir Cuánto dura este domingo Y sus rayos que al atardecer No saludan ni recuerdan Tu perfume, tus palabras, tu querer Ayer En el canto de las Cardeñas Y el canto de aquel jiguero Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi En el canto de las Cardeñas Y el canto de aquel jiguero Ayer te vi Ayer te vi Sé que no te fuiste de mi lado Aunque no estés aquí La casa nuestra La casa nuestra es un lugar extraño Te extraño para siempre Para siempre Te extraño En el canto de aquel jiguero Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Que me salve Que me salve a mí Que te traiga Que me salve a mí Que te traiga Que me salve a mí Que te traiga, amor Que te traiga Que me salve a mí Que te traiga, amor Que me salve a mí Que te traiga Que te traiga, amor